Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este webinar número 18 que tiene como título los REA sostenibles. El día de hoy vamos a tener la participación de tres, bueno, vamos a tener varios compañeros, pero tenemos tres exposiciones. La primera de ellas es del nodo REA, una propuesta para democratizar el acceso. Tenemos en segundo lugar la de modelos económicos y factores de sostenibilidad de recursos educativos abiertos y la tercera hacia un ecosistema que asegure la alfabetización de recursos educativos abiertos en la educación pública. Esas van a ser las tres exposiciones que tendremos el día de hoy. Vamos a dar inicio entonces con la del nodo REA, una propuesta para democratizar el acceso que es de parte de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y las expositoras seremos la colega Fabiola Cantero Acosta y mi persona Diana Hernández Montoya. Entonces vamos a dar inicio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinario, como lo dijo Diana. Nosotras somos el nodo de recursos educativos abiertos de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Estamos presentando a Ana María Sandoval Bodeda, donna Diana Hernández Montoya, mi persona y donna Mirna Acuña Sosa, que somos el núcleo original del nodo. Bienvenidos, Pura Vida. Partimos nuestra exposición de la siguiente premisa. ¿Cómo la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica ha mantenido durante 11 años su presencia en el movimiento educativo abierto? Y eso se puede explicar primero porque hicimos nuestras, las recomendaciones de la UNESCO desde el desarrollo de capacidades, elaboración de políticas, promoción de acceso, creación de modelos de sostenibilidad y cooperación internacional. Llevamos a la práctica esto primero con un acercamiento importante en formación, capacitación, sensibilización y recapacitación y sistematización de todo lo que tiene que ver con REA y con PEA también. Esto nos llevó a hacer propuestas ante la universidad para la elaboración de políticas institucionales que en un primer momento se recogieron en un cuerpo normativo que se llama alineamiento de política institucional y posteriormente también a partir de acuerdos institucionales de las autoridades como el consejo universitario o el consejo de rectoría. Estos acuerdos nos han permitido promover el acceso no sólo de manera formal sino también de manera informal, es decir, no sólo acudiendo al esquema de autoridad sino también a partir de nuestras propias vivencias, las vivencias de los estudiantes y también de las personas docentes y otros involucrados que han estado en este proceso con nosotras. La creación de modelos de sostenibilidad tiene que ver con este engranaje o esta red que empezamos a hacer, así como el tema de la cooperación internacional en el que nos movemos también en proyectos con pares, ¿verdad? Tanto universidades como otro tipo de instancias. Esta iniciativa nos llevó a crear el nuevo de recursos educativos abiertos desde el esquema estrictamente formal, aunque lo veníamos trabajando hace ya varios años. Hace seis lo formalizamos ante la vicelectoría de investigación de la universidad buscando mover la universidad hacia lo abierto. Entonces transversalizamos o hemos procurado transversalizar el tema de recursos educativos abiertos y de pega tanto en docencia como en investigación, extensión, producción de materiales, vida estudiantil y gestión institucional a través de diferentes proyectos. Por ejemplo, en el campo de la docencia incorporando la REA, en el campo de la investigación promoviéndolos a partir de diferentes propuestas en el campo de la extensión, también trabajando con estudiantes y docentes y la gestión institucional, ya lo habíamos mencionado. El nodo de recursos educativos abiertos ha obtenido dos reconocimientos internacionales que se ven ahí a través de este trabajo. Sin embargo, también tenemos otros que es importante celebrar siempre, ¿verdad? Todos los pequeños logros tienen que celebrarse, hablarse y moverse para que la gente, las personas involucradas crean y realmente se involucren en este tema de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas. Ahora, en el caso del nodo nuestro, ¿verdad? En el caso del nodo de la UNED, somos originalmente cuatro investigadoras, ¿verdad? Cuatro mujeres, recientemente se nos unieron dos compañeras más y el nodo es un grupo interdisciplinario que tiene la representación de las escuelas de la universidad, la vicerrectoría de investigación, la maestría en propiedad intelectual, donde tenemos también una pasión muy importante por compartir y por divulgar y por crecer, ¿verdad? En este reto que tenemos de democratizar el conocimiento. Hemos empezado también la sistematización de las experiencias a través de artículos y otro tipo de, digamos, evidencias de la trazabilidad de lo que ha sido nuestro proceso, donde uno de esos artículos está referenciado en la filmina que estamos viendo en este momento. Finalmente, con todo esto, hemos logrado un tema de sensibilización, de información, de implementación y de compartir nuestras experiencias que han permitido una sostenibilidad que hay que llevar al siguiente nivel en este momento, que tiene que ver también con los temas de adaptación, y de traducción de los diferentes recursos que tenemos, aparte de la curaduría, desde nosotros y hacia los diferentes universos que nosotros accesamos, no solo en lo formal, sino también, digamos, con los pares abiertos a la comunidad con los que hemos estado trabajando. Básicamente, nuestra sostenibilidad ha tenido también que ver con el tema de esta transversalización y de enamorar a las personas, ¿verdad?, de los que estamos haciendo para que sigan construyendo con nosotros. Y el primer paso que se dio formalmente en este sentido tiene que ver con la suscripción de la universidad a lo que era el Open Courses World, que hoy es el Open Education Global desde el 2011, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a ver, cuando éramos OCW, se abrió la plataforma primero que tenía que ver con recursos educativos abiertos solamente con cursos, que es la plataforma OCW de la universidad, en este momento también está renovándose porque se están incluyendo otra serie de recursos, ¿verdad? No solo cursos como tales, que en este momento tenemos más de una docena de cursos ahí, incluidos cursos de disciplinas muy distintas a la educación, como lo puede ser el derecho o el turismo o la matemática o la física, ¿verdad? Diferentes en cuanto a la disciplina base, no en cuanto a la vocación de compartir y enseñar. Esta página está abierta, por supuesto, a que todos ustedes la revisen y la vean. Tiene el compendio del cual nosotras también hablamos en una exposición anterior y fue nuestro primer paso ya, digamos, abiertos al mundo con el auspicio también de otras universidades amigas como el Instituto Tecnológico de Monterrey, Sede de Monterrey y demás, y la Universidad Abierta de Cataluña. Doña Diana. Gracias, Fabiola. Sí, en realidad, el nodo para nosotros viene a ser, ya una vez que tenemos las recomendaciones de la UNESCO con esas áreas, el nodo viene a ser un ejemplo de una forma de sostenibilidad de un proyecto en recursos educativos abiertos, en movimiento educativo abierto, en prácticas educativas abiertas, y es la forma que encontramos en la universidad de darle sostenibilidad, de adaptarlo, de flexibilizarlo y de hacerlo crecer, ¿verdad? Porque empezamos como algo muy pequeñito y hemos ido creciendo e impactando las diversas áreas que Fabiola les mencionaba. Ahora, este es uno de los pequeños pasos con los que empezamos, el OCW, ¿verdad? Que en su momento era muy grande y fue muy importante y también implicó la integración de las escuelas. En la universidad se conocen como escuelas, en realidad son las facultades, donde hubo participación de todas las facultades, del sistema de estudios de posgrado, de extensión, de la dirección de extensión también, e incluso de la dirección de producción de materiales. Por eso, esas áreas estratégicas de la universidad fueron impactadas desde un inicio por este proyecto y desde ahí fuimos encantando a ciertas personas. Muchas de esas personas permanecen y son parte de este nodo y otras siguen trabajando dentro de los espacios en los que cotidianamente se desempeñan, ya sea en esas escuelas o en las otras direcciones. En la parte correspondiente también a la promoción del acceso, además de lo que ustedes vieron de OCW, también hemos trabajado en transformar recursos que ya existían o en que los nuevos sean recursos educativos abiertos. Eso es un tema que también he conversado mucho aquí, los recursos educativos abiertos no es cualquier cosa que nos encontramos en línea y eso a veces a la gente le cuesta un poco entenderlo. Tienen características, por dichas las recomendaciones, tiene una definición que a mí me parece maravillosa y que incluso integra elementos de investigación. Ya menciona también que son recursos que se generan a partir de investigaciones y entonces eso nos ha apoyado mucho porque nosotros, como lo indicó Fabiola, pertenecemos a la Vicerrectoría de Investigación y generamos mucho a nivel de sistematizaciones, de políticas en esa área que también entonces ahora tratamos de que se compartan en abierto. También ampliamos el tipo de recursos que se comparten. La UNED tiene, por ejemplo, un laboratorio de fabricación donde se generan modelos en 3D, donde se generan ciertos tipos de códigos y entonces la idea de esa transformación de los CW es que integremos otro tipo de elementos que también hacemos en la universidad, no solo los tutores o los que estamos en investigación, sino también los estudiantes. Y entonces el sitio se renovó y se cambió para que acepte muchas más opciones de recursos. Pensar en que los tutores y estudiantes pueden ser creadores de REA, ¿verdad? Y eso implica también darles un papel más protagónico, pero también un acompañamiento más claro, ¿verdad? Que ellos agradecen y que una vez que ya ellos empiecen en este mundo, la verdad es que no hemos tenido a alguien como que haya empezado después y haya dicho es que ya no me gustó trabajar eso, ¿verdad? Yo no he visto que se devuelvan, sino más bien que empiezan a hacer más cosas y a generar otras opciones. Y diversificar las prácticas educativas abiertas que estamos desarrollando en los cursos, Mildred, que nos acompaña en esta exposición y que es miembro de nuevo, ha generado muchísimas experiencias, de hecho ahora está en su tesis de doctorado y trabaja este tema de las prácticas educativas abiertas y cómo ellos desde el área de turismo, que es la que trabajan, han podido diversificar el tipo de prácticas educativas abiertas con las que trabajan. También en la promoción del acceso, que para nosotros ha sido muy importante, bueno, la parte, cómo nos estamos viendo nosotros también afuera y cómo no dejamos de formarnos en un área necesaria, la formación constante y continua y seguir aprendiendo y seguir participando en este tipo de eventos, por ejemplo, que nos permiten tener nuevas ideas y nuevas posibilidades para seguir trabajando con estos recursos. Bueno, hemos participado en la Estadencia Internacional de UNESCO y de la Semana del Acceso Abierto, que se realiza aquí en el país y es del Consejo Nacional de Rectores, ya tenemos dos años de estar participando, en charlas para la Organización de Estados Iberoamericanos y en talleres y charlas para otras instituciones. Eso también nos permite compartir y ir generando o ampliando nuestra red de contactos, tanto a nivel nacional como internacional, y que es la promoción institucional, porque al final de cuentas, y es un tema que también han hablado mucho, a las autoridades y a los niveles superiores que están implicadas en esto, siempre les interesa mucho, bueno, ¿qué obtenemos de esto? ¿Verdad? La parte del reconocimiento para ellos es importante y el hecho de que la institución esté siendo reconocida, invitada, nombrada y participando en este tipo de actividades también es algo valioso en la promoción. A nivel de cooperación internacional, hemos participado en proyectos importantes y grandes que tienen relación con todo lo que son recursos y prácticas abiertas. El primero fue el proyecto Oportunidad, que fue cofinanciado por la Comisión Europea, participaron 12 universidades, 4 de Europa y 8 de Latinoamérica, y tenía el objetivo de acercar la realidad del uso de los recursos abiertos a las prácticas de las universidades de América Latina, por medio del desarrollo de un área común de educación superior, entre esos dos grandes sectores que acabamos de mencionar. Este proyecto tenía, y así se llamaba, de hecho en el título estaba, era un abordaje de abajo hacia arriba, de cómo implementar lo que eran las prácticas y los recursos. Yo escuchaba en otra exposición que hablaban de arriba hacia abajo, y yo creo que tenemos que lograr, y esa es la parte importante que creo que no nos ha permitido hacer a nosotros, es como encontrarnos en el medio entre esas dos instancias, ¿verdad? O sea, poder lograr que a nivel de autoridades y a nivel de las personas que trabajamos en el día a día con estas cosas, podamos llegar a un punto intermedio donde nos encontremos, y eso nos permita tener una conversación más cercana, ¿verdad? Donde no estemos en niveles diferentes y no que lleguemos a un mismo nivel, y eso era lo que trataba este proyecto, de generar un área común, ¿verdad? Entre lo que era Latinoamérica y también la parte de Europa, pero también en las mismas instituciones. De este proyecto se generaron varios documentos que obviamente están en abierto, incluso un curso de formación que ya tiene un nivel un poco más avanzado en lo que es recursos educativos abiertos y que está disponible en el OELATAM, que también es una iniciativa en la que participamos. Siempre hemos buscado también la forma de generar y de compartir lo que hacemos por medio de artículos. Al estar en una vicerrectoría de investigación es una de nuestras formas principales de sistematizar y comunicar lo que hacemos. El proyecto tiene un artículo donde comentamos cómo se realizó y todo lo que se logró con él. También participamos en este proyecto de cooperación interuniversitaria para la formación e investigación del movimiento educativo abierto. Se tenía fondos a NUES-SUCA y lo hicimos con el tecnológico de Monterrey, que el objetivo principal era generar procesos de sensibilización y formación y generamos dos artículos a partir de ese proyecto. Entonces, a nivel de cooperación internacional, sí hemos buscado pares y hemos buscado alianzas con las que hemos trabajado muy bien. El tecnológico de Monterrey es una con la que tenemos un trabajo fuerte y entonces a ese nivel también el nodo ha logrado llegar. En cuanto al desarrollo de capacidades, que nos menciona también las recomendaciones de la UNESCO, nosotros creemos firmemente en los procesos de sensibilización y formación en temas como el movimiento educativo abierto, recursos abiertos, prácticas abiertas, las licencias Creative Commons y propiedad intelectual. La UNED tiene una maestría en propiedad intelectual con la que trabajamos de la mano y que hemos logrado una sinergia bastante importante porque al principio ellos no manejaban mucho las licencias abiertas, sino más la otra parte de copyright, pero en el trabajo conjunto hemos logrado experiencias muy valiosas y aprendizaje de las dos partes. Hemos generado podcasts, podcasts, artículos cortos, talleres, charlas en esos procesos de sensibilización dentro de la universidad e incluso fuera también. En algún momento se creó un repositorio institucional, pero bueno, esos son los temas de sostenibilidad que a veces logramos encaminar en algunas cosas y en otros se mueven dentro de las instancias y ya no logramos tener la continuidad que nos hubiera gustado en cuanto al repositorio. En este momento se encuentra en un proceso de actualización. En cuanto a la creación de modelos de sostenibilidad, para nosotros, ¿verdad? A nivel de sostenibilidad dentro de la institución es número uno tener un espacio al que nosotros le hemos llamado nodorrea, que es el espacio de encuentro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con las autoridades les decimos el nodorrea y ellos saben que es el nodorrea, generamos ahí los espacios de discusión, de análisis, las propuestas que hacemos y entonces tenemos un equipo con el que uno se siente identificado y acompañado y del que se generan todas estas propuestas y todas estas opciones que ustedes han visto. El otro aspecto para crear modelos o para darle sostenibilidad a este tipo de iniciativas es la integrar las áreas estratégicas de la universidad, ¿verdad? En esos proyectos e iniciativas porque hay un interés obviamente de que nosotros como institución con lo que se haga se apoye esas áreas y eso es lo que hemos tratado de hacer desde el nodo también y tener participaciones activas, ojalá a nivel internacional. Eso a nosotros en la institución nos ha dado un reconocimiento y un respeto al trabajo que se hace, que nos ha permitido ser sostenibles durante todo este tiempo. Por ejemplo, en este tipo de actividades que les pongo ahí. Nosotros hemos tenido desde que ingresamos al consorcio el interés y no sólo de aprender sino también de participar en todas las actividades que se desarrollan y ser miembros de verdad activos en este sentido. En cuanto a las políticas, esta es la parte a la que ya después de casi 10 años estamos llegando en este momento. A nivel de la universidad tenemos un acuerdo que si no me equivoco tiene un poco más de un año, que tiene la universidad sobre el uso de tecnologías abiertas para el apoyo al estudiantado y eso se relaciona también con el trabajo que hacemos en ese laboratorio de fabricación que les menciono. Entonces pasamos de que los estudiantes que no tenían ningún equipo tecnológico se les dijera no podemos ayudarlos, no nos alcanza para darle computadoras a todas, a que pensáramos que el Raspberry podía ser una opción, una tecnología abierta que adaptada y transformada podría funcionar para esos estudiantes y a partir del proyecto piloto que se hizo y de toda la experiencia se hace un acuerdo y una aprobación a nivel de autoridades sobre el uso de tecnologías abiertas. Ya no vamos a quedarnos sólo en la computadora sino que vamos a abrirnos a otras posibilidades más abiertas y eso surge también a partir del laboratorio del nodo. La posibilidad y esto también se abrió ya como una política de que existan laboratorios de fabricación regionales, ¿verdad? Y que sean abiertos a todas las personas. La universidad tiene 38 sedes en el país y entonces la idea es que a todas esas poblaciones le podamos abrir las oportunidades de acceso a tecnología y de verdad de aprovechamiento de eso. No es sólo nada más que vean una impresora 3D trabajando sino que además tengan la posibilidad de conocerla, de usarla y además de aprovecharla en todo lo que ellos consideran que les puede funcionar una vez que ya conocen ese mundo. Entonces esto también viene en la línea de lo abierto y tuvimos hace como un mes la declaración de interés institucional de las recomendaciones UNESCO 2019 que eso para nosotros es un gran paso, ¿verdad? Eso quiere decirle a todas las instancias de la universidad este es un tema de interés a nivel de la institución y queremos que la gente así lo vea y que si estamos trabajando en algo relacionado con estas recomendaciones la gente se apunte y pues aporte desde sus áreas. Entonces eso es lo que hemos trabajado a nivel de políticas y pues nuestro ideal es llevar una política ya de acceso abierto al Consejo Nacional de Rectores que eso implicaría las cinco universidades públicas que tiene el país. Ese es nuestro nuestro sueño. Vamos a ver si si lo logramos. Ese sería nuestra exposición y una opción que nosotros hemos encontrado de cómo hacer sostenible en la universidad estatal a distancia el tema de los recursos abiertos, del movimiento abierto y de las prácticas abiertas y cómo ir evolucionando en ese sentido. Vamos a dejar entonces las preguntas para el final y si les parece pasaríamos entonces a la segunda exposición que es la de modelos económicos y factores de sostenibilidad para recursos educativos abiertos y el expositor es el colega del camino. No te estamos escuchando. Ahora sí. Y que en Zoom hay como 200 pantallas y ventanas y ahí estoy. Buenas tardes y desde ya siento por el portuñol pero en lo que tenemos si no es portugués es peor entonces seguimos con el portuñol. Y buenas tardes a todos y yo hoy quiero hablar un poco sobre modelos económicos y factores de sostenibilidad para servicios de REA. Es algo que estamos trabajando en el Dynamic Coalition de UNESCO. Hay un sector, un grupo que está dedicado a pensar en cómo podemos hacer este eje de sostenibilidad. que es algo importante en la recomendación REA. Pensar cómo estamos haciendo proyectos en REA que son sostenibles, que es un gran problema, una cosa muy importante en todo tipo de proyectos, pero tiene contornos específicos cuando hablamos del contexto de la REA y de la abertura. Entonces no es una exposición muy larga. Quería hablar de algunos modelos que tenemos dos categorías principales que quería hablar. La primera es una comercial, la categoría comercial de sostenibilidad y la segunda son de reciprocidad. Y más que hablar específicamente, teóricamente, de cómo se hace eso, quería traer algunos ejemplos para que quizás conocen algunos de esos ejemplos y tal, quizás no. También hablar de categoría de cómo, cómo eso, cómo se hace eso en, ahora que tenemos como 15, casi 20 años de trabajo con recursos educativos abiertos. Necesitamos de modelos comerciales y necesitamos de otros modelos porque REA, para muchos y creo que especialmente para nosotros en Latinoamérica, es un modelo que tiene una conexión muy importante con el público, con lo que es público, pero tenemos también cómo se hace en el software libre, el movimiento de software libre. No tenemos necesariamente un problema con la remuneración y el lado comercial del proyecto cuando no es algo público. Entonces tenemos las dos cosas. Entonces, bien, vamos a hablar de algunos ejemplos, ejemplos de proyectos que trabajan con recursos abiertos de diversas formas y tienen algún modelo de sostenibilidad. El primer modelo, el modelo comercial, tenemos un modelo donde el creador paga, donde alguien que crea música o libros o textos o material, él es quien paga por la disponibilización y por la divulgación de su material. Y un ejemplo muy claro de esto es Jamendo, Jamendo o Jamendo, Jamendo, I'm not sure in English. Inglés, ¿cómo se habla? Jamendo es un servicio muy bien, bueno, más a mi maravillito, español, inglés, muy bien. Es un servicio muy bueno para divulgación de artistas, de música y es un tipo de servicio donde la persona que hace la música paga para tener la divulgación. Entonces, Jamendo, Jamendo hace la divulgación, mantiene el sitio, toda la tecnología, la comodidad, el licensing, licenciamiento de material, los derechos de autor y todo más, pero quien paga para que esto aconteza es el creador de contenido. En el lado del publishing, tenemos muchos ejemplos. Tengo diversos ejemplos de editoriales que trabajan con el modelo de acceso abierto, donde las personas que publican, que crean el material, también pagan por eso. Y Pimenta Cultural en Brasil es un ejemplo de una editorial de calidad y sostenible que trabaja con este modelo. Y Patricia, que está aquí, me indicó una otra, que quería una en español y no en portugués, que es Ediciones de la Terraza, de Argentina, que me pareció divino. Tiene una propuesta muy interesante también, que trabaja con el modelo de cultura libre. Y me parece ser, de lo que veo, parece ser un modelo sostenible también. Y tenemos diversos ejemplos de hoy, de publicación de material impreso, de libros, que son sostenibles a través de este modelo de creador que paga por eso. El otro es el modelo de uso comercial. Uno de los primeros modelos, de los principales modelos, cuando empezamos a trabajar con la idea de recursos educativos abiertos, era la idea de que el material podría ser libre para utilización de todos, pero si queremos hacer uso comercial, utilizar de forma comercial el material, tienes que pagar. Y uno de los mejores ejemplos que conozco es Film Music, que tiene una cantidad muy grande de material sonoro, de música, es decir, background music, cosas que puede utilizar en la producción de videos y otros materiales. Y están licenciados con licencias libres. Entonces, vamos a ver aquí, The Countdown. ¿Dónde está la licencia? La licencia de Film Music, que es una licencia abierta. Pero no se ha dado Creative Commons. Se cambió de Creative Commons, pero es una licencia abierta que te permite hacer muchas cosas, pero si quiere, por alguna razón, hacer el uso comercial de la obra, tiene que pagar. Entonces, se paga acá o se hace el download, se hace uso del material para diversos usos. Hasta poco, en la Creative Commons, específicamente creo que es una de más. Pero es sostenible, está ya mucho tiempo y muchos de los audios de YouTube, que se puede utilizar en YouTube, vienen de Film Music. Entonces, algo que Google se apropió de Film Music para incluir este material en las opciones de audio para creadores de video en YouTube. Y existen diversos otros modelos. Este es uno de los más importantes, creo, que es Film Music. Otro es el modelo muy parecido con el que tenemos en el movimiento de software libre, que es que se paga por características adicionales, o sea, como en el caso de OnlyOffice, que se puede bajar e instalar en su servidor y puede tener una instancia tuya para tu institución, o que sea tuya, de OnlyOffice, que es una alternativa muy importante y de muchísima calidad a productos como Google Docs, Office 365, 365. OnlyOffice es una plataforma de división de documentos y hojas de cálculo y todo más. puedes instalar y utilizar como está, como un software libre, pero se quiere hacerlo con una modificación, o quiere tener algún tipo de cosa específica, de una funcionalidad específica, se puede pagar por eso. Este es otro modelo. Y tenemos muchos modelos de software libre que trabajan con esta característica aquí. Si quiere el material como está, es así que está, está gratis, pero si quiere algo más, que tenemos que trabajar por eso, no pagas y hacemos algo a más. ¿Cómo se hace también con el modelo de personalización? No solo si quieres una característica más como un plugin, pero si quieres también quizás hacerlo con, que tenga la apariencia de algo como el logo de tu universidad, o alguna otra cosa más personal, puedes pagar por eso. Tenemos también, específicamente en el universo de los REA y de la formación, ejemplo de servicios extra, que tiene el material, el recurso educativo, por sí es gratuito, pero si quiere analytics, si quiere formación, si quiere otro tipo de apoyo, tiene que pagar. El Lumen Learning es un ejemplo muy conocido porque trabaja exclusivamente con recursos educativos abiertos y tiene una serie de cosas que se paga, se quiere para más allá de los recursos, se puede pagar para que tenga estos servicios. Otro que hace similar, pero de otra forma, es Coursera, que tiene muchos de sus materiales de formación con una licencia Creative Commons de diversas universidades y otros institutos. En fin, y muchos de los materiales son licenciados de manera abierta con Creative Commons, pero normalmente se paga, sea porque quiere tener un poco más de formación, o si tiene mitad del curso y se quiere más, tiene que pagar, o por la certificación. Entonces, también se puede bajar y remixar el material, no todo, pero para algunos de los materiales, y si quiere más, o quiere certificación, o quiere hacer un poco más, muchas veces tienen que pagar. Que para muchos no es el espíritu de REA, pero es un modelo que es sostenible. Después tenemos un modelo que no es muy común, y aún da bien, que es muy común, que es el modelo de publicidad. En el inicio de los REA, como antes de Creative Commons, habían algunos modelos, algunas tentativas de hacer libros con publicidad, o con patrocinio de empresas. Eso no funcionó. Creo que todos estamos felices que no funcionó. Pero podemos pensar como Spotify, que tiene mucho contenido de podcasts, que se puede encontrar en otros lugares con licencia libre, pero está en OpenSpotify, se puede pensar que es un modelo de publicidad. No es muy común encontrar en el universo de REA, libros y otros materiales que tengan publicidad y están licenciados con licencia Creative Commons. Pero es más común en pensarnos en eso como se puede ver en YouTube, que no se paga para tener contenido, inclusive con contenido que está con licencia libre, pero se paga a través de la publicidad. Y uno de los mejores ejemplos que conozco, que es de Olga de Dios, que es una escritora española, que tiene libros divinos para crianzas, todos licenciados con licencias libres. Y se puede bajar a los libros y se puede, claro, comprar para uso con licencia Creative Commons no comercial y share-like. Y tiene los libros impresos. Entonces se paga por los libros impresos. Eso es una alternativa divina. Y también es sostenible porque está ya muchos años creando libros divinos para niños y tenemos diversos otros ejemplos similares. Y todos esos son modelos comerciales. Entonces tenemos hoy, después de como 10 años, hablando sobre los modelos comerciales que serían sostenibles, tenemos ahora algunos ejemplos de modelos que son verdaderamente sostenibles, que son comerciales. Entonces, cuando se preguntan para, empresas nos preguntan cómo pueden ganar plata con REA, tenemos muchos ejemplos para hablar de esto y mostrar que es posible. Después tenemos modelos de reciprocidad, que son los modelos más conocidos y los modelos que son más, tradicionalmente los modelos que más creemos estar asociados a la idea, a la ética de los recursos educativos abiertos. Pero tenemos también modelos de reciprocidad que son como comerciales. O sea, no es una división tan simple entre las dos cosas, pero de manera un poco bruta vamos a hacer esta división. Empezo con un modelo que es semicomercial, pero es mucho más próximo de un modelo de reciprocidad, que es el modelo de suscripción. Y podemos ver ese modelo en el caso del Le Monde Diplomatique, este caso de Brasil, que tiene todo su contenido bajo una licencia Creative Commons. Está aquí, chiquito el final, una licencia NCND, pero todo contenido está con la licencia libre y se puede comprar, claro, la versión impresa, papel, pero el modelo, la idea es que el contenido es libre, pero a través de suscripción de algunas personas se mantiene esta operación. Flatworld hace lo mismo. Muchos de los editoriales iniciales que trabajaban con la idea del pago por el modelo impreso, el libro impreso, hoy trabajan con la idea de suscripción. Entonces se paga por cabeza o se paga por formación o por tiempo, por un mes, por un año, y puede acceder a una cantidad grande de material, de un catálogo amplio de material. Entonces Flatworld fue una de las pioneras en este espacio y se cambió de un modelo de pago por el impreso para un modelo de suscripción. Tenemos el modelo más tradicional que es de donación y tenemos ahí muchos ejemplos. Uno de los más conocidos es OpenStacks, que es un modelo que trabaja con donación de grandes fundaciones y de personas. Y FET, que es de simulación, que trabaja con muchos, muchísimos años con simulaciones y otras cosas en el área de física, química, matemática y todo más. Es muy conocido, está en diversos idiomas, en portugués, en español y diversos otros. Y trabaja con recursos abiertos. Se sostiene a través de donaciones, está muy claro acá, Donate, y de fundaciones también. De personas y de otras fundaciones como National Science Foundation y otras más. financiación colectiva es algo que no es muy común, pero existe y tenemos aquí en Brasil un ejemplo muy bonito de un grupo de personas que hace periódicamente una llamada para financiación colectiva y catarse a una de esas plataformas. Tenemos dos libros que fueron creados a través de este modelo, como se llama Quem Manda Aquí, que es de política para niños, y otra elección de los bichos, que también trabaja esta idea de democracia para los niños. Y son libros comerciales, yo tengo los impresos, los pagué, compré, y se puede bajar con una licencia Creative Commons, y fue impreso por una gran editorial brasileña, una editorial comercial, pero se financió a través del colectivo. Crowdsourcing es otro modelo, un modelo donde las personas trabajan de forma voluntaria y proyectos de free software como OnlyOffice trabajan mucho con esto, con la idea de que las personas que se benefician del software libre, como los recursos educativos, pueden se beneficiar también, pueden trabajar también a través de un poco de trabajo colectivo. Entonces, el modelo de FLOSS, de free and open source software, también funciona para los contenidos abiertos, como es en caso de herramientas abiertas como OnlyOffice, pero también en contenido. El modelo más común que tenemos en Latinoamérica es el modelo de público, y aquí tenemos diversos ejemplos de diversos países, y aquí es un de Brasil, que es la plataforma MEC, que es una plataforma de recursos educativos digitales con la cual trabajamos, que es para el nivel federal de Brasil, y tiene una licencia libre para su contenido, y sabemos que este es el modelo de los más comunes en Latinoamérica, son los modelos de financiamiento público estatales. Y tenemos también asociaciones que trabajan con el modelo de donación, pero también con instituciones que trabajan juntas en forma de consorcio, para que puedan financiar una emprendedora como esta. Internet Archive, que existe ahí a 25 años, se sostiene a través de donación, pero también a través de parcerías, si dice, parcerías con otras organizaciones que financian el proyecto, que es un proyecto gigante de Archive.org, para que tengan una infraestructura para mantener todo este contenido, y el archivo de Internet Archive es todo con licencia libre. Y por fin, tenemos un modelo de reconocimiento que es común en Wikipedia, y no voy a mostrar Wikipedia porque es lo más común, conocemos la idea que la persona participa en Wikipedia porque quiere un poco de reconocimiento, quiere hacer parte de una comunidad. Flickr, creo yo, es similar. La idea es que Flickr no es una plataforma comercial, pero una de las razones que la persona participa en Flickr y tiene ahí millones de fotos abiertas, es que quieren reconocimiento, quieren participar de grupos, de tener un like, de una visibilidad, que es otro modelo que es comercial, pero trabaja también en la interfaz con la idea de reciprocidad. Y bien, estos son diversos ejemplos de cómo eso, cómo tenemos hoy en el ecosistema de la REA, proyectos que trabajan con diferentes modelos para se sostenir. Y es importante también reconocer que la sostenibilidad no es solamente una sostenibilidad financiera, y ahí uno de mis alumnos, Robson, que creo que es este Robson que está aquí, no sé si es, está trabajando en un gran proyecto de investigación que trabaja para investigar cuáles son algunas de las cuestiones que están involucradas en la sostenibilidad que no son necesariamente comerciales. Más allá de lo comercial, lo que tenemos que hacer. Y la recomendación de la REA de UNESCO nos apunta a algunas de estas cuestiones y algunas de estas están acá para que tengamos aquí para discusión. Un factor importante para que un servicio REA esté disponible y que sea sostenible es que tengamos valores colectivos. El ejemplo de Wikipedia es un apoyo a la producción y compartir. Los colegas aquí que hablaban a poco hablaban de modelos de posibilidades de crear comunidad y de incentivar a la persona para que puedan producir y compartir. Inclusive, hablando de incentivos para acción, entonces, alguna forma de recompensa para trabajar con el abierto es importante. Eso vale para servicios REA también. Tenemos que tener criterios de mecanismo de evaluación porque aún vivemos con la idea para muchas personas de lo que era abierto no es bueno. Entonces, tener mecanismos claros de evaluación que puedan aferir la calidad del material es importante para las personas que visitan servicios de REA, que buscan servicios de REA. un enfoque claro en la apertura para REA parece algo que no es importante decir, pero tenemos muchos servicios que tienen casi nada de REA, pero se llaman abiertos, como open washing, la idea de que tiene una cosa aquí o allá que es abierta, pero la verdad no tiene casi nada. Entonces, saber que está participando de un proyecto o de un servicio verdaderamente abierto que tiene la ética del abierto es importante para la sustentabilidad. Fomentar algo como autoorganización o una comunidad para que no sea algo siempre bottom, top down, que tengamos una comunidad que pueda evaluar contenido, que pueda ayudar a divulgar lo que es hecho, que pueda acceder y también contribuir con contenidos es importante. Entonces, delegar de cierta forma a la comunidad un papel de organización también del servicio. Definición de políticas claras es importante porque si no tenemos un caos de servicio, un servicio que no tiene mucho propósito, mucha claridad y no sabemos cuál es el futuro del proyecto, para dónde va, cuáles son sus bases, en toda una política clara de funcionamiento como términos de uso, de utilización y todo más es importante. Inversiones en el desarrollo de los REA es otro factor y algún tipo de apoyo para la adopción de parte de profesores es otro público. No basta tener el servicio de REA como un repositorio o un referatorio, pero tiene que hacer esfuerzos claros para conseguir que las personas adopten, participen, accedan, participen de la comunidad porque solo tener el servicio no es suficiente. Entonces, son otros factores importantes para la sostenibilidad y estamos ahí por finalizar esta investigación. En breve tenemos algo un poco más concreto con estos factores que estamos finalizando, pero es importante para nosotros en la región creo, pensar en cómo podemos trabajar con diversos modelos de sostenibilidad de los REA para que, seguiendo la recomendación de UNESCO, tengamos servicios de REA en nuestros idiomas, representando a nosotros acá en la región, que sean sostenibles para más allá del público y del estatal que es el predominante en este momento. Entonces, gracias, lo siento por el oportuno y espero que tenga sido mínimamente inteligible y gracias a Mahó Ades. Todo perfectísimo, todo muy claro, Tel, muchísimas gracias. La verdad es que esa filmina final es así como le tomé foto y todo porque es, ahí hay varios de los temas y de los aspectos que se han venido hablando a lo largo de toda esta conferencia y desde que salieron las recomendaciones que son los temas en los que nos quedamos pensando cómo podemos abordar eso no solo en la región latinoamericana pero obviamente es la de nuestro mayor interés. Entonces, esa filmina final y me parece maravilloso que estén trabajando en esa investigación y porque sí, es sumamente necesario, verdad, es sumamente necesario como detenernos a reflexionar y a pensar. El otro día una persona hacía comentarios sobre las recomendaciones y me decía ah, bueno, entonces ya se resolvió, ya hay como algo resuelto y yo, no, no, todo lo contrario, más bien tenemos más dudas, más, más, más cuestiones en las que vamos a tener que sentarnos a pensar y a ver cómo y otra vez a buscar cómo, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué podemos hablar, entonces esa parte es súper, súper interesante. Gracias, vamos a pasar entonces ahora con la tercera exposición de los compañeros de Uruguay, ¿verdad? Sí, de Patricia y Juan José que tiene como título hacia un ecosistema que asegure la alfabetización de REA en la educación pública. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias Diana. voy compartiendo pantalla y hago una presentación por los dos, Juan, ¿te parece? Vale. Aclaro desde un principio que Juan y yo pertenecemos a dos instituciones diferentes, yo trabajo en el Consejo de Formación en Educación, en la Unidad Académica de Tecnología Educativa del Consejo de Formación en Educación que ahora vamos a ver de qué se trata eso y Juan José trabaja en el Departamento de Formación del Plan Seibal. Y la idea era venir juntos a hablar del trabajo articulado que hacemos e interinstitucional y cómo fuimos desde la práctica, me encanta porque hoy estaban, escuchaba a Diana y a Fabiola y justo el modelo o la experiencia que tenemos de construcción de sostenibilidad de REA en los años ha partido de todo lo contrario a lo que hicieron en su universidad y es muy pensabas lo mismo Juan, yo decía no puedo creerlo entonces les tiro en adelanto nuestro modelo partió de un repositorio de la existencia de un repositorio y luego a partir de ahí se construyeron capas sobre eso pero bueno vamos me interesa hablar sobre el contexto porque Uruguay es un caso muy particular entonces antes de hablar sobre el trabajo interinstitucional nuestro quiero explicar cuál es el contexto en el que estamos nosotros en Uruguay el Ministerio de Educación y Cultura no es el órgano que dictamina las políticas de educación es un órgano articulador que coordina controla autoriza instituciones pero el órgano que tiene la educación en Uruguay es autónoma y cogobernada por lo tanto en los niveles y ahí otra aclaración nosotros estamos hablando Juan y yo estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con niveles de enseñanza inicial primaria secundaria técnica y de formación docente todo menos universidad y eso es importante la ANEP es el órgano que dictamina las políticas de todo menos universidad y también la universidad es autónoma y cogobernada en Uruguay y eso es algo bastante que explica un montón de cosas que vienen de ahora a su vez la ANEP y la educación pública en Uruguay un factor es una importancia muy grande no es como en otros países el 800% de la matrícula de todos los niveles menos universidad en Uruguay está a cargo de la educación pública entonces esto es un factor también importante a tomar en cuenta para analizar el alcance de los programas y proyectos que nosotros armamos otra cuestión importante me estoy sintiendo como un ruido de fondo puede ser escucho un poquito a lo mejor con José si pudieras silenciar tu micrófono mientras abra papi y se la quitar genial como les decía en la ANEP el organismo que dicta las políticas de educación de Uruguay tiene cuatro organismos desconcentrados que se encargan de diferentes niveles yo como parte de este último nivel el consejo de formación en educación hace años que venimos tratando de tener nivel universitario somos terciario no universitario en Uruguay pero básicamente la idea es que estos cuatro organismos tienen la dirección de las políticas y hay otro bueno y este es en el que yo formo parte que son el 99,5% de los docentes egresados del Uruguay egresa de los docentes de educación primaria secundaria inicial y técnica egresa de estos centros de formación docente y hay otro actor y ahí viene viene el actor con el que estamos articulando que es el plan Ceibal el plan Ceibal originariamente en su nacimiento nació en el 2007 con un fin muy concreto y fue mutando el objetivo del plan Ceibal originariamente era un plan relacionado con entregar una laptop a cada niño del país y dotar de conexión no solo de los centros educativos sino también algunos espacios públicos plazas yo he trabajado en proyectos de extensión con psiquiátricos públicos el plan Ceibal va y me pone conectividad era un plan de inclusión social y de igualdad más que educación pero luego ha mutado ha mutado de una manera muy particular porque hoy hablamos de en vez de de plan Ceibal del centro de innovación educativa con tecnologías digitales hoy se encarga de proporcionar plataformas plataformas desde la plataforma que ahora en pandemia nos salvó la vida la plataforma para dictar los cursos a todos los niveles menos en el universitario es la plataforma CREA le llamamos aquí y también otras plataformas plataformas adaptativas de matemática plataformas de lengua clases específicas programas Ceibal en inglés programa pensamiento computacional o programas jóvenes a programar o sea tiene un montón trabaja por programa y tiene esto de brindar servicios ¿a quién? ¿su cliente quién es? porque básicamente es como la ANEP y tenemos esto que hasta hace poco el plan Ceibal dependía de presidencia de la república ahora depende del Ministerio de Educación y Cultura y es una entramada que hay que comprender para entender por qué estamos por ejemplo Juan y yo en este momento exponiendo juntos y dentro de esta programas que tiene el plan Ceibal hay uno muy antiguo que es el del repositorio de recursos educativos abiertos del plan Ceibal 2008 ahora Juan va a hablar un poco más sobre este repositorio que es como la cuestión vertebrante en primaria secundaria y educación formación docente el que vertebra todas las avances en educación abierta en estos niveles de la enseñanza ¿por qué hablamos de ecosistema? ¿y quiénes formamos parte del ecosistema? hoy estamos trabajando en conjunto la unidad académica de tecnología educativa de formación docente junto con el departamento de formación del plan Ceibal que es el que se encarga de llevar adelante todo lo que tiene que ver con educación abierta en el plan Ceibal generando programas en conjunto y articulando actividades y por eso les comentaba el tema de dónde nace existe un repositorio pero qué podemos hacer a partir de ese repositorio que originariamente les cuento que el repositorio de Ceibal era los contenidos eran creados por el concepto de docente contenidista contratado para crear y todo como ha montado la necesidad de y ahí vienen construir comunidad para que realmente o sea una cosa es disponer de un montón de recursos ahí quién los usa cómo se usan para qué el tema del reuso del versionado nadie hay que formar sobre esos temas a su vez formar no sólo a los nuevos docentes acá tenemos la pata de la inclusión de este tema en formación inicial docente sino a todos los docentes que egresaron y están trabajando o sea el centro es construcción de comunidad y formación en estos temas y ahora Juan va a detallar un poco más cuáles han sido las estrategias antes de darle la palabra a Juan me gustaría además hacer un hincapié en Uruguay somos muy pocos ya saben que somos un país de tres millones y medio entonces la comunidad este ecosistema que nosotros formamos aquí es un ecosistema de un programa de trabajo y articulación entre nosotros pero nosotros estamos articulados con otras comunidades pongo ejemplo de clave la unidad académica de tecnología educativa forma parte del núcleo REA de la Universidad de la República que la Universidad de la República hace y ha tenido mucho desarrollo en investigación y seguimiento del fenómeno REA en Uruguay no ha tenido tanta suerte con adopción nosotros desde este ecosistema que no estamos participando en la comunidad internacional es la primera vez que participamos nosotros dos yo con el gorro de la Universidad sí he participado pero con el gorro ANEP nunca he participado prácticamente en eventos internacionales estamos muy concentrados en en este ecosistema pero la Universidad de la República es el el enlace con la comunidad internacional al menos para desde formación docente y el departamento también de formación de Plasia Ibal está articulando con otros actores nacientes en los subsistemas que llamamos nosotros en secundaria primaria y a nivel central en ANEP que están generando por ejemplo ahora Juan también les va a hablar del portal de Uruguay Educa que es otro portal donde ANEP publica y genera contenidos entonces formamos parte de un ecosistema más amplio que surge en la desde la práctica me acuerdo que hace unos años yo cuando trabajaba en la universidad y no estaba metida en la ANEP en la educación pública en otros niveles de la educación discutía con la que lideraba el proyecto de repositorio de CERIBAL porque ella quería construir desde la práctica y yo le decía no, no hay que hacer políticas tiene que haber compromiso de autoridad de compromiso institucional para luego bajar y generar comunidad yo creo que ninguna de las dos tenía una razón o sea o creo que ella tenía más razón que yo porque esto ha tenido un hemos construido mucho en el correr de los años y lo que antes eran simples proyectos se cristalizaron en programas muy estables y le dejo la palabra a Juan para que les cuente sobre estos programas de quien hablaba Patricia creo que vale decirlo de Graciela Rabajoli un saludo para ella que ella es un poco la madre de todo de todo esto o una de las tantas madres que tuvo todo esto que el repositorio este que es un poco el articulador la parada inicial podemos decir de este ecosistema porque sabemos que educación abierta venía hace rato en Uruguay buscando un lugarcito ella fue la que en el 2008 arrancó con este repositorio que comentaba Patricia que es un poco si lo que va articulando de alguna forma o en su momento articulaba más todo este ecosistema que bueno ahora si bien graficamos en esta diapositiva algunos puntos del ecosistema como bien decía Patricia es muchísimo más complejo de cómo de esa cuestión más minimalista que estamos viendo ahora el repositorio tanto lo nombramos bueno este rea.cival.io.oy se trata realmente de bueno un repositorio de recursos educativos abiertos el 90% de ellos son objetos de aprendizaje ¿no? ese tipo de de rea que es bueno 100% digital son cápsulas de conocimiento este nosotros nos enorgullecemos muchísimo de decir que más del 95% este 90% y ahí estaban más del 95% de los recursos publicados en este repositorio fueron hechos por docentes docentes de aula docentes parte de la comunidad educativa muchos hechos a través de cursos o de un postítulo en rea que tenemos que ahora lo vamos a comentar este pero también muchísimos de ellos son recursos que que los mismos docentes crearon sobre todo en la pandemia cuando en la pandemia muchos descubrieron y usos descubrieron con una palabra usos descubrieron digamos este descubrieron que lo digital estaba bueno y y y solucionamos un montón de cosas y bueno y eso un montón de docentes empezó a crear recursos y dijeron ah está bueno para compartirlo y ahí se hablaron con nosotros y dijimos pero vamos a hacerlo en abierto y buenísimo y ahí se armaron intercambios de todo y bueno muchos de esos recursos están publicados hoy muchos se siguen publicando muchísimos de esos docentes que estaban por fuera de todo este ecosistema ahora están cerca son parte de la comunidad cuando se sube un recurso nos comentan cosas bueno nos mandan mex este también contarles que este repositorio tiene una particularidad también que es que cada recurso antes de ser publicado pasa por un flujo de como una curación digamos donde se revisan además bueno de cuestiones de estilo se revisa bueno el tema de la duplicidad del contenido ¿no? se revisa las cuestiones formales la cita etcétera se revisa lo gráfico no revisamos el contenido en sí mismo porque como son recursos enviados por docentes y el docente lo consideramos un profesional experto en su materia nada no hacemos esa revisión pero sí cada recurso está está revisado puntualmente bueno en distintos elementos me preguntan si hay remix todavía creo que y ahí Patricia creo que va a estar de acuerdo todavía el docente uruguayo uruguayo no se ha animado todavía a remixar incluso yo en algún momento no me quiero ver el tiempo pero en algún momento dije remixar es más fácil vamos a trabajar en remixar y después descubrimos eran estos descubrimientos que va haciendo uno que después resulta que era un descubrimiento obvio pero bueno para mí fue fantástico remixar puede ser más difícil que crear ¿está? y y y y pero en el repositorio hay remix de recursos hay reutilización de revisión de todo pero por lo general como que los docentes digamos pueden crear un recurso un recurso de cero con su impronta este pensándolo para bueno su trabajo en su aula y bueno más que por ahí adaptar otro o o combinar combinar varias ¿no? este bueno nada en torno a este repositorio existe una comunidad docente que va creciendo ¿sí? este en un lugar como poquito comparado en Uruguay hay 60 60 mil 62 3 mil docentes más o menos ¿no? comparado con lo que puede ser que si usted en Brasil es capaz que es un partido de fútbol en Brasil la cantidad de profesores que tenemos ¿no? pero a ver a ver a ver a ver a intentar de vuelta ahí ahí marqué algunas cosas sí 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 ahora mejoró un poco mejor bien disculpen el postítulo el postítulo es un es un curso de un año que bueno que se trabaja en conjunto con CFE donde institución a la que pertenece Patricia todos los años abrimos una edición dura es una formación de un año y se trabaja más allá de los objetivos que están ahí que son eso fundamentalmente en la creación de recursos educativos abiertos ¿sí? este tenemos un cupo de de docentes ¿no? todos los años no comienzan más de 400 docentes por más que tenemos inscripciones que han pasado los 2000 docentes estos números para nosotros son números gigantes ¿no? es decir una formación de un año con 2000 docentes en Uruguay es enorme ¿sí? nosotros bueno por cuestiones de tiempo y demás trabajamos decidimos acotar la la inscripción del postítulo 500 ¿no? lo venimos haciendo bueno este año en este momento está cursando la sexta la sexta edición del del postítulo se trabaja básicamente desde la CER ¿sí? como decíamos recién decía Patricia desde la práctica desde el crear recursos siempre con los niveles de reflexión necesarios ¿no? y el estudio y el análisis ¿no? pero la propuesta siempre de los de los de los trayectos son cinco trayectos este cuatro donde se trabajan cuatro temáticas que cada temática culmina en la construcción de un recurso y un quinto trayecto que es una práctica ¿no? que es es una práctica educativa abierta con el uso de los recursos creados anteriormente ¿no? este hoy en día tenemos más de dos mil docentes egresados de este postítulo ¿sí? muchos de ellos nos están pidiendo un siguiente paso a este postítulo ¿no? es decir bueno ingresaron en el mundo de recursos educativos abiertos quieren más todavía por ahora no le hemos dado más más que compartir todo lo que está pasando en el mundo real pero bueno no en cuanto a formaciones ¿no? este ¿seguimos? ¿seguimos? bien esta me toca a mí porque dentro de este ecosistema que hemos creado además del postítulo o sea para el postítulo está dirigido para docentes que ya ingresaron pero decidimos que la el tema educación abierta tiene que estar desde la formación de los docentes entonces creamos un piloto en el 2016 que lamentablemente sigue siendo piloto porque no hemos logrado extenderlo a todos los centros han ingresado de a uno o dos centros por año hoy tenemos ocho centros de formación docente son en total treinta y tres así que nos falta todavía un un camino por recorrer pero la idea que tenemos de 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 la red REA es generar comunidad una comunidad de práctica conformada por un cierto tipo de docentes dentro de los centros de formación docente quienes son los docentes de informática y los docentes de orientadores en tecnología son dos cargos específicos los invitamos y los que quieren formar parte de la comunidad de práctica ellos o sea no es obligatorio por eso es que no hemos escalado podríamos la idea es tratar de 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 escalar pero hemos conseguido solo ocho centros pero hemos conseguido resultados espectaculares en esos ocho centros tenemos a los docentes eh que trabajan en comunidad de práctica o sea y además comparten día a día y se hacen formaciones cruzadas sobre cómo eh crear bueno el tema licenciamiento el tema reuso eh el tema diseño instruccional son los los temas centrales que ellos están continuamente intercambiando y formándose y a su vez esto esta comunidad de práctica eh el compromiso que tienen es trabajar con sus estudiantes en olas curriculares de aula y son estudiantes de tercer y cuarto año de los dos últimos años de formación docente en las carreras de magisterio y profesorado de todas las disciplinas eh entonces lo que hacen los docentes de la red REA es trabajar en horas y aquí tienen por ejemplo estudiantes trabajando en equipo durante todo el año creando recursos educativos en estos ocho centros eh es al final de año los estudiantes como son estudiantes de tercer y cuarto año prueban y testean los recursos con en sus horas de práctica docente con eh los estudiantes de primaria y de secundaria y ahí ¿qué hacen? los testean y los reelaboran eh 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 fijando de acuerdo a a si funcionaron o no funcionaron y además a fin de año hacen muestras aquí tenemos ahí dos estudiantes eh de formación docente explicándole a sus compañeros a fin de año que son las 5R dentro de su centro exponen los recursos y explican eh en una jornada final de año que eh implica hacer recursos educativos abiertos pero no lo hacen los docentes lo hacen los estudiantes para sus pares eh desde el 2016 tenemos eh 500 estudiantes por año que ingresan y han pasado por esta instancia de formación y es muy lindo además que algunos se quedan enganchados y son asiduos el Juan lo puede decir asiduos eh eh creadores de recursos que luego entregan al repositorio CEIBAL porque el objetivo central que plantea la red REA como desafío es que todos estos recursos pasen luego por un sistema de revisión y que sean publicados además de aprobar determinadas materias porque forman parte de horas curriculares o sea están insertos en eh en las dinámicas de de la red de REA se centra en articular con docentes para que al final del año uno de los parciales o exámenes sea la entrega de un recurso educativo con determinadas características bien sigue Juan eh sí bien hace un hace un par de años tuvimos eh organizamos una editatona con el Museo Histórico Nacional ¿no? sobre artículos de historia uruguaya y ahí dijimos ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿sí? pero creando recursos educativos abiertos y ahí nacen lo que son las creatones o creatonas este que fundamentalmente se trata de bueno un espacio lo dice ahí un espacio donde nos juntamos muchos docentes creadores de contenidos estudiantes especialistas científicos y otros ¿sí? nos juntamos en un mismo espacio y en un mismo día no hacemos como las editatones de Wikipedia que están dos tres días reunidos en un lugar porque porque bueno por ahora no lo hemos hecho pero puede suceder nos juntamos una jornada entera de ocho de la mañana a cinco o seis de la tarde hubo alguna vez que eran las siete de la noche de la tarde y los profesores no se querían ir porque seguían creando recursos y le tuvimos que apagar las luces y esto pasó así ¿verdad? y básicamente nos juntamos todos todos los docentes que quieran en un lugar a crear recursos es una maratón de construcciones como dice ahí el objetivo de esto no es solo la creación de recursos sino que bueno es el encuentro mismo los intercambios que se dan Patricia ha estado en muchas y entonces se generan discusiones como bueno tengo una película y quiero citar la película bueno ahí ¿cómo lo hacemos? y ahí Patricia bueno le pregunto ¿quién es tan interesado en saber esto? y bueno y ahí sale un taller porque eso pasó ¿no Patricia? eso fue así lo mismo no sé diseño introduccional lo mismo que yo estoy trabajando un objeto de aprendizaje sobre astronomía y hay otro que está trabajando sobre la musicalidad de 2001 Odesía del Espacio vamos a juntarlo que se presenten se conozcan y capaz que puedan salir recursos interdisciplinarios con mirada ¿me explico? ese es el espíritu de las creatones ¿no? más allá de que más allá de los recursos que salen que salen recursos ¿no? y que esos recursos pueden entrar en el proceso de publicación y se publican en el repositorio ¿sí? estas creatones las arrancamos en el 2019 donde hicimos a lo largo de todo el país 12 si bien Uruguay de vuelta es chiquito moverse por Uruguay es más difícil que moverse por toda Latinoamérica llego antes a Colombia que de acá a Salto que está 400 kilómetros este y no estoy exagerando este han participado docentes maestros profes bueno ya lo ya lo lo he comentado en el año pasado no hicimos ninguna creatón por obvias razones no quisimos tirar a las creatones virtuales pero nunca le encontramos mucho el formato y no 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 investigamos investigar investigamos pero por ahí no nos animamos tanto y ahora en 2021 bueno con esto de la vuelta pausada que estamos teniendo a la presencialidad y cuidando todos los protocolos ahora a fin de noviembre vamos a volver a las creatones en este caso son creatones que tienen la particularidad que en su organización participan prácticamente todos los organismos que nombró Patricia hay gente de primaria de educación secundaria hay representantes de educación técnica bueno CFE como Patricia que siempre estuvo también va a participar nuestro hermano que es Uruguay Educa que es parte de primaria y trabajan también en recursos educativos abiertos entonces vamos a hacer una serie de creatones que van a estar precedidas por algunos talleres para trabajar ciertos temas bueno visión instruccional licencias bueno etcétera y vamos a hacer a lo largo del país a modo de piloto también este en un principio van a tenemos planificada tres pero ya sabemos que se va a ir a más de cinco y bueno incluso la experiencia de la creatón perdón la experiencia de la creatón es genial a tal punto que la llevamos a México hace un par de años también donde fue maravilloso si Patricia perdón no quería aclarar la importancia de la creación del creatón de este año es que vamos a unir actores en la organización no estamos organizando nosotros solos sino que las autoridades de hay representantes como dijo Juan de los otros subsistemas de la ANEP generando una una comunidad ampliada y además generando esto de de ampliar el ecosistema no es menor porque hasta ahora el portal Uruguay Educa que es otro repositorio venía generando sus movidas o sus actividades por separado y había como una especie de competencia entre los dos repositorios de primaria secundaria y educación técnica de Uruguay es una competencia sana pero hay como cierta competencia y empezar a trabajar todos juntos es una novedad y eso nos entusiasma ¿Algo más Juan? ¿No? Muy bien nosotros pusimos nuestros nombres al final no al principio así que eso es todo quedamos a las órdenes para conversar ahora a continuación Gracias Gracias Patricia y Juan José tenemos una consultita en el chat de Tel acerca de cómo cuál es la motivación para los estudiantes si consiste en horas de práctica o si hay algún tipo de certificación que se les entrega Bien bien qué buena pregunta varias cosas primero la primera motivación al principio el primer año no logramos hacer que los estudiantes crearan o se tomaran en serio la creación de un contenido y porque los estudiantes tienen oficio de estudiante no gastan ni un minuto en algo que no les dé un reporte un claro beneficio el claro beneficio fue comenzar que los docentes de Redrea articulen con docentes de disciplina y sustituir parciales sustituir exámenes evaluaciones siempre y cuando sea si se está trabajando en astronomía bueno tal tema el parcial es entregar un recurso sobre tal tema con tales características y además que eso nos permitió hacer una revisión disciplinar porque también teníamos un problema los productos creados por estudiantes teníamos miedo de publicarlos más allá del diseño instruccional y el diseño gráfico y el estilo a veces teníamos miedo bueno hoy tenemos que está el nombre del tutor que siguió y que dice si no hay errores desde lo disciplinar en este recurso y así lo podemos mandar publicarlo de forma más tranquila y además de eso el tema de tener publicaciones es importante en los concursos en formación docente en formación docente los papelitos y las publicaciones importan un montón entonces el hecho de poder certificar de que un recurso educativo tuyo está publicado tenés una publicación aunque no sea una publicación académica propiamente dicha eso también creo que también creo que está el incentivo por ejemplo cuando trabajamos con ellos cuando nos toca a nosotros trabajar por ejemplo el diseño instruccional por ejemplo de proponerle a los estudiantes a los gurises trabajar crear recursos no desde el lugar tradicional academicista uruguayo de trabajar por ejemplo con un texto una cita sino que también esa propuesta de decirle trabajar también a partir de algo tuyo ¿está? es decir presentar el tema con una canción por ejemplo obviamente sin dejar de largo el conocimiento y el trabajo de lo que sería lo importante pero darle esa posibilidad de usar esas cuestiones que te atraen a vos sos pintora bueno trabajá matemática desde la pintura y eso a los gurises a los estudiantes les gusta mucho y los motiva y claro siempre de la mano es lo que dice Patricia la prioridad de ellos es salvar una materia y es obvio que sea así la otra consulta también era pero creo que ya la habían respondido y era con respecto a lo del remix en el repositorio y creo que ya habían respondido acerca de eso no sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta comentario acerca de las exposiciones dudas yo sí quería darle oportunidad a alguien más pero bueno antes de mi consulta agradecerles las presentaciones de veras agradecerles que hayan aceptado mi indicación para estar aquí muy enriquecedoras las tres presentaciones gracias Diana gracias Fabiola y a todas las chicas gracias Tel y gracias Pati gracias Juan José muy de veras que me encanta escuchar este tipo de esfuerzos que se hacen en nuestra región porque como ha pasado en las otras presentaciones también en español que muchas veces la comunidad global no sabe que todo esto está sucediendo y otra otra inquietud que yo traigo como bien saben mucha gente en nuestra región latinoamericana no se han aventado no se han dado el clavado a todo el movimiento abierto ahorita hablando de sostenibilidad como lo hemos lo he hecho durante esta sesión empezando con todo el trabajo que ha hecho UNED y toda la trayectoria tan extensa pues han estado en el caminar de lo abierto por mucho tiempo luego escuchar a Tel con el tema de sostenibilidad que ciertamente cuando decimos sostenibilidad no es nada más la parte económica pero sí es una parte muy importante también o sea toda la parte comercial y como los hacemos sostenibles económicamente y luego la creación de un repositorio que ha sido tan enriquecedora con los compañeros de Costa Rica pero mi pregunta es perdón compañeros de Uruguay la pregunta que yo tengo más bien la inquietud que quisiera saber su comentario al respecto es entendemos que la sostenibilidad es un tema muy complejo va mucho más allá de ello y cuando la gente se empieza a echar el clavado a todo el tema de lo abierto y empiezan a ver que son tantas cosas tengo que tomar tantas cosas en consideración para asegurarme que el esfuerzo porque sabemos que siempre son esfuerzos paralelos al trabajo o las misiones que cada persona tiene ¿cómo le hacemos para que no se asuste? básicamente es la pregunta cuando empezamos cuando empezamos a ver que es tan complejo el decir y cuando voy a empezar a lo mejor creando un recurso ¿cómo le hago para que este recurso no se pierda en el universo del internet y hacerlo sostenible? es decir vemos toda esa trayectoria que muchos de ustedes ya tienen ¿cómo le hacemos para que los que vienen llegando digan bueno sí, sí me voy a aventar y puedo dar dos, tres pasitos entonces no sé quien tenga alguna idea sé que no es una respuesta fácil pero gracias te voy a hablar antes de mi experiencia personal yo creo que el tema pasa por un acompañamiento supremamente amoroso ¿verdad? muy respetuoso de los ritmos de cada una de las personas o de cada una de las disciplinas y además de la convicción de la otra persona de que está siendo acompañada por un equipo profesional y convencido como sabes o si no saben les cuento yo soy abogada de base ¿verdad? y el tema de la formación y la entrega de la docencia de las personas abogadas es sumamente vertical sumamente rígido hay falacias de autoridad importantes etcétera entonces vamos a ver cuando Diana hace 11 años me propone entrar en OCW de hecho fuimos el primer congrado que tuvo un curso en OCW implicó un cambio de mentalidad muy importante ¿verdad? pero yo creo que eso no hubiera sido posible primero si uno no está convencida de la cosa ¿verdad? y segundo si no crees que el equipo que te acompaña en la ruta es el equipo que tiene que ser y aquí este acompañamiento no solo tiene que ver con los ritmos las disciplinas las personalidades sino también hasta dónde crees que te acompañen ¿verdad? porque sí que es cierto que en este transitar hemos descubierto que hay personas que quieren llegar hasta cierto nivel o hasta otro nivel ¿verdad? y eso también hay que respetarlo y procurar insertarlo dentro de la el espacio real y más adecuado o idóneo para ese momento que está esa persona o esa disciplina ¿verdad? entonces ese acompañamiento y ese no soltarte y ese crear equipo y ese trabajo colaborativo yo creo que en el caso nuestro ha sido supremamente importante y la confianza del trabajo colaborativo que ojo que no es lo mismo que trabajo en equipo ¿verdad? de que otra persona del equipo te puede sustituir o puede acompañarte de otra manera de acuerdo con las fortalezas para nosotros ha sido supremamente importante y yo creo que que esa pasión y ese enamoramiento que además es increscendo ¿verdad? no solo te da cohesión sino que no hay forma de que no te salga ¿verdad? o sea cuando te enamoras de esto te enamoras y eso ¿verdad? sale por todo lado y finalmente la pasión y el convencimiento o la emoción de que estamos haciendo las cosas bien y por la vía que corresponde para crecimiento de todas las personas que quieren involucrarse y vamos a ver el colateral o las consecuencias colaterales de las personas que arrastran la alegría la emoción el profesionalismo con voz yo creo que eso ha sido mucho de mi experiencia de una disciplina que no anda tradicional para recursos educativos abiertos y donde también el cambio en la dinámica o el quebrar los paradigmas es algo que hay que enfrentar y hay que enfrentarlo con decisión con pasión y con amor gracias Fabiola Patricia tiene la mano levantada si estoy totalmente de acuerdo con Fabiola con respecto a entender el trabajo en equipo y esta cierta actitud de entender las lógicas quiero también agregar algunos temas que son muy prácticos bien prácticos el perfil abogado Fabiola mira que no es raro es necesario contactar cuando no tenemos dentro del equipo docente que es lo que da más miedo temas de propiedad intelectual y encararlos y saber enseñarlos bien cuando no tenemos en el equipo a alguien que sepa esto se contacta el capítulo Creative Commons ahí si va a haber un abogado seguro hay que serlo o sea hay que tener un apoyo y muchas veces en estos talleres o talleres de formación interna saber entender los aspectos legales que son a ver son secundarios para todo lo que es el mundo del abierto pero son los que más cuestan a veces la interdisciplina también es central en los equipos tener y más pensando en sostenibilidad personas que sepan de software libre o sea docentes solo docentes que no no tengan ningún tipo de participación comúnmente somos mujeres y hombres orquesta o sea tenemos un perfil muy interdisciplinario somos de interdisciplina yo soy abogada también sin embargo me siento cómoda pero eso porque pasó una trayectoria si estás hablando de cómo iniciar es esto de la interdisciplina y alguien y contar con algún alguien del perfil del software libre o apoyo de la comunidad del software libre apoyarnos en las comunidades de software libre de Creative Commons creo que sería un lindo punto de arranque de hecho yo terminé haciendo lo que hago por eso porque yo no estaba metida hace 10 años estaba en el capítulo de Creative Commons Uruguay y cada vez me fui metiendo más en estos temas ayudando a la comunidad educativa eso gracias gracias Patricia Ana María tiene la mano levantada hola sí este muy interesante la verdad es que a veces uno conoce como el modelo que se maneja en su lugar de trabajo y a veces conocer de los otros se vuelve complicado estos espacios son geniales para eso así es que muchas gracias muy muy interesante me llama muchísimo la atención lo que nos comentan de este curso de formación que ustedes manejan en Uruguay no sé si ustedes tendrán alguna de esta información sobre el curso propiamente en abierto que podamos estudiar y ver verdad porque si realmente me parece que es algo que sería súper útil de poder de poder replicar en algún momento entonces no sé digo yo verdad si lo tendrán por ahí perdón los materiales del postítulo o los de Redrea por ejemplo no creo que son los del postítulo ajá sí esos gracias gracias ¿cómo? sí vamos ahora estoy buscando la Obrele y les comparto bueno la misma del blog del departamento de formación donde está toda la información sobre este sobre este postítulo y en el repositorio rea.segival.be.by están los talleres ¿no? como curso abierto así que ya comparto en el chat no me acuerdo cómo era la dirección y ahí están todos los y están todos los nuestros también muchas gracias Juan José gracias Mildred tiene la mano levantada Mildred vieras que casi no te escuchamos perdón me escuchan ahora sí 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 que es que en el chat él preguntaba que cómo se hace para motivar a los estudiantes en la práctica y a mí me parece súper interesante porque bueno a través del doctorado yo estoy desarrollando un diseño de prácticas educativas para el desarrollo de competencias transversales a lo largo de la vida y todo el proceso de ecodiseño de estas prácticas educativas los hicimos en un equipo multidisciplinario y en este caso estudiantes y profesores investigador trabajando de manera colaborativa durante todo el proceso para la creación de la propuesta de este diseño de prácticas educativas abiertas entonces vieras qué interesante porque hay mucho interés de los participantes muchas veces en el diseño de un curso en el diseño de una asignatura no tomamos en cuenta a los estudiantes somos los profesores los expertos en hacer el diseño o la gente curriculista que hace los diseños y hacemos muchas evaluaciones a los estudiantes con respecto a cómo va el curso o qué piensa de la actividad y también nos autoevaluamos de acuerdo en el momento que ponemos en práctica las diferentes experiencias de aprendizaje pero son muy pocas las veces que pedimos a los estudiantes colaborar con nosotros para ese diseño y qué pasa que también entiendo que no tenemos tanto tiempo los profesores siempre estamos planificando y en el caso nuestro cuatrimestre a cuatrimestre termino un cuatrimestre y yo oferto de cuatrimestre por medio cada asignatura y procesos de codiseño conlleva un poquito más de tiempo y por eso pero ha sido súper rica la participación de los estudiantes en este tipo de procesos tanto también en el conocimiento o en las implicaciones que tiene las prácticas educativas abiertas los recursos educativos abiertos en la práctica docente entonces vieras que los estudiantes han estado súper contentos de participar y muy anuentes en querer y ya entender también nuestro rol porque a veces no ven qué tan complicado es toda la preparación y todas las cosas que conlleva elaborar una oferta de un curso entonces vieras que sí fue muy bonito y sí tenemos varias publicaciones con respecto a eso y bueno ya dentro del nodo que tiene que ver con los procesos de codiseño con el proceso de uso de mapas de conjetura en el diseño de prácticas educativas abiertas en las pautas para el diseño de prácticas educativas abiertas y eso pero pero sí quería estrenar eso de la importancia de integrar a los estudiantes y sí se motivan lo que pasa es que sí conlleva tiempo de inversión tanto de los docentes como de los estudiantes ¿verdad? y que como todos los que estamos aquí ¿verdad? estamos aquí porque nos interesa este tema creemos en esto ¿verdad? y nos apasiona entonces yo creo que sí es ir poquito a poco encantando a la gente y sabiendo que esto conlleva tiempo gracias gracias Mildred creo que todo lo que ustedes han mencionado pues refleja mucho de no solo de las posibilidades sino también de del camino que Marcela preguntaba los que inician bueno los que inician tienen todavía más yo siento que tienen como más acompañamiento más un poco más claro el panorama las recomendaciones creo que son eso un documento que nos permite tener una base más sólida de qué es esto ¿verdad? de cómo puedo empezar en esto los pasitos y vamos a tener que ir definiéndolos dentro del lugar donde cada uno de nosotros nos encontremos pero definitivamente lo que han avanzado otras instituciones lo que se ha hecho en otras comunidades y esa palabra la mencionaron ustedes la mencionó TEL es una palabra que está ahí como siempre ¿verdad? hablamos de las comunidades y uno a las comunidades las voluntades ¿verdad? porque necesariamente todo esto pasa por la voluntad de las personas en querer hacer las cosas y luego de las voluntades ya vamos a tener digamos las pasiones y los enamoramientos en esto pero definitivamente empezamos con voluntades y en que esas comunidades lleguemos a yo pienso que esa es como la idea principal que logremos no pensar en que hay sectores que están arriba y otros abajo y que al final necesitamos como llegarle a esto y empezar de aquí o empezar sino buscar en esa comunidad las voluntades intermedias ¿verdad? de muchas personas que puedan que puedan colaborar desde todas las áreas en las que están y desde de la interdisciplinaridad a lograr pues el objetivo común que yo creo que todos tenemos que es el de el de abrirnos ¿verdad? de abrir lo que hacemos y lo que creamos a la mayor cantidad de personas y de comunidades entonces pues si bien es cierto el tema de sostenibilidad pasa por muchísimos escenarios ¿verdad? no solo lo económico también lo tecnológico lo técnico a nivel de contenido a nivel de gestión o sea hay muchos muchos aspectos que consideran la sostenibilidad al final de cuentas todos esos aspectos dependen de personas y al depender de personas también pues dependen de voluntades entonces creo que que ese es como el hecho principal ¿verdad? tenemos que buscar la forma de sensibilizar y abrir esos espacios maravillosos que ustedes han hecho en Uruguay a mí me parece lindísimo que ustedes porque yo soy maestra por ejemplo y a mí me hubiera fascinado y encantado tener la posibilidad de conocer sobre eso cuando estaba en formación y de trabajar con estudiantes o sea hacerlo con ellos construirlo con ellos eso me parece lindísimo y pues que también podamos en esas mismas creaciones pues cuestionarnos y por qué no incluir a los estudiantes en estas discusiones de lo abierto ¿verdad? que son generaciones que yo siento que cada vez más piensan en eso en cómo en cómo incluir a otros en cómo hacer cosas juntos en cómo ya no es algo no estático sino que es algo que va cambiando es la realidad que les ha tocado vivir y yo siento que deberíamos de aprovechar más más eso Patricia tener la mano levantada o era de antes ¿no? ¿sí? No, no hay una cosa que me quedé pensando también en discusiones que hemos tenido con diferentes miembros de la comunidad ¿qué está primero? si la política o la comunidad y la práctica es todo a la vez y hay que comprender el contexto y cuando no se puede por el lado de la política no ir por la práctica y cuando se puede por el lado de la política no descuidar la generación de comunidad porque que un papel en una universidad diga que se va a apoyar tal declaración o tal yo lo tengo porque he vivido los dos mundos en la universidad tenemos muchas resoluciones del consejo de la universidad de la república de Uruguay diciendo que apoya y que tiene que abrirse y no se ha incluido colecciones de REA en el repositorio y por otro lado en formación en ANEP y en CEIBAL tenemos modelos híbridos tenemos que la plata se está yendo para el lado de la negociación de licencias con las editoriales y no a ver Juan lo puede decir no solo está en la biblioteca perdón el repositorio de REA por otro lado está en la biblioteca de CEIBAL que es una biblioteca con DRM o sea que genera escasez de mentira porque te prestan los libros por 15 días y se terminan y hay mucha plata que se invierte ahí y por eso vamos a dejar de tener un hermoso repositorio que se ha disparado en pandemia en su uso y no sabemos las cifras de cuánto se ha disparado esa biblioteca que no se puede descargar y no podés apropiarte no podés subrayar o no podés modificarlo no sé es una hermosa también investigación empezar a comparar modelos que en Uruguay podríamos hacer eso es el el que es todo a la vez y hay que estar atento del contexto es básicamente esto y eso que mencionas de la sostenibilidad bueno y eso que mencionas de los modelos evaluemos modelos ahora después de pandemia cuáles han sido más sostenibles cuáles son los que han sostenido la educación en los diferentes países de Latinoamérica empecemos por Latinoamérica que es nuestra área todo eso tiene que ver sería súper interesante por ejemplo eso que acabas de decir veamos cuáles han sido más sostenibles los modelos tradicionales o los modelos abiertos verdad en esta yo casi que viendo lo que hemos visto en esta conferencia casi que podría decir inclinarme más a uno pero bueno sería interesante hacer una evaluación y una investigación en ese sentido yo creo que ha sido un espacio lindísimo que hemos disfrutado amo tener esta posibilidad de hablar en nuestro idioma por primera vez en la conferencia y espero que tengamos más oportunidad de conversar y de compartir ideas y sueños también muchísimas gracias a Patricia Juan José a Tel que se tuvo que retirar Marcela compañeras de Costa Rica y a todas las personas que estaban compartiendo con nosotros muchísimas gracias y que estas conversaciones sigan y sigamos haciendo comunidad un abrazo a todos muchas gracias